Hola amigos, soy Andrea Vela, directora de orquesta, y vamos con más preguntas de cultura musical. La primera. El concierto de Aranjuez fue escrito para qué instrumento solista? Oboe? Piano? O guitarra? El concierto de Aranjuez es una obra para guitarra solista. Fue escrito en 1939 en París por el compositor español Joaquín Rodrigo. Fue inspirado en los jardines del Palacio Real de Aranjuez. Y en este sitio Joaquín Rodrigo y su esposa celebraron su luna de nieve. Esta es una obra llena de nostalgia y melancolía. Especialmente su segundo movimiento. Fue escrita alrededor de los tiempos de la guerra civil española. Y también es una especie de recordatorio por el fallecimiento del hijo de Joaquín Rodrigo. Hay asimismo momentos muy esperanzadores y pastorales que evocan la belleza de los jardines de Aranjuez. Siguiente pregunta. ¿Qué es la música de cámara? ¿Es música escrita para cámaras digitales o música compuesta para un grupo reducido de instrumentos o música escrita dentro de una cabina de sonido? La música de cámara es aquella escrita para un grupo reducido de instrumentos. Por ejemplo, cuartetos, quintetos, octetos. Este tipo de música fue muy común en el tiempo de la Edad Media y el Renacimiento. Se llama de cámara porque los músicos se reunían a ensayar y hacer sus conciertos en salones pequeños, cuartos o cámaras. Y última pregunta. Tchaikovsky, compositor ruso, escribió la Sinfonía número 6 en Si Menor, Patética, Op. 74, en 1893. El nombre de Patética fue dado por Modest, el hermano menor de Tchaikovsky. Esta palabra en el idioma original ruso significa apasionado o emocional. De hecho, a Tchaikovsky no le gustó mucho el nombre, pero cuando quiso cambiarlo ya la obra había sido publicada. Se dice que la Patética podría tratarse de una autobiografía del propio compositor, ya que de alguna manera narra sus luchas, sus triunfos, sus profundas tristezas y también su muerte. Bueno, espero que te hayas divertido con este nuevo video de Cultura Musical y nos estaremos viendo muy pronto. Chao.